Yo espero de manera paciente que se cumpla el compromiso que hizo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para que se forme una comisión tripartita del gobierno actual, de nosotros y del Consejo Coordinador Empresarial para revisar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, que se conozcan los contratos, se transparenten y se analice la viabilidad de esta obra, que se estima costaría alrededor de 300 mil millones de pesos. Estamos hablando de una inversión cuantiosa y no queremos que se convierta en un elefante blanco, no queremos mucho menos que sea una especie de foa proa, de acuerdo a las proyecciones plantean que se terminaría en el 2024, o sea que a nosotros nos tocaría nada más construirlo o pagarlo y queremos saber de qué se trata. No es para generar incertidumbre, es para evitar que haya corrupción. Hoy Enrique Galván, en la jornada, habla de los principales contratistas en esta obra. Carlos Slim, Carlos Jan González, Jan Ron, el hijo del profesor definado Carlos Jan González, y Hipólito Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Creo que ellos y otros que están recibiendo estos contratos no se opondrían a que haya una revisión, que haya transparencia. Esto es por el bien de todos y sobre todo por el bien de nuestra nación. Es mucha la crisis económica, la crisis de bienestar social, como para no revisar estos temas. Es insensato decir, ya está todo acordado, se aprobó de conformidad con la ley, ya no tenemos por qué informar sobre este asunto, dar carpetazo. Eso no se puede, eso no conviene. Creo que a todos, a todos, a todos, al gobierno actual, al sector empresarial, a las empresas constructoras, a nosotros y sobre todo a los ciudadanos, nos conviene que haya transparencia, haya honestidad en la construcción de esta obra. Y además, que podamos entre todos decidir si eso es lo más conveniente. Si hay que gastar esos 300 mil millones de pesos para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto, o si procede lo que nosotros estamos proponiendo, de crear, de construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, y con eso resolver el problema y ahorrarnos más de 200 mil millones de pesos. Pero por eso el diálogo, por eso la revisión de los contratos, por eso llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Lo podemos lograr, porque no hay, creo yo, nadie que desee hacerle un daño al patrimonio de la nación.